Hola que tal amigos de la cantina RD les habla Janelisa Ray en otro espectáculo en la cantina Señores en el día de hoy tenemos un tema sumamente picante y es que Yailin manda fuego a todo aquel que nombre su nombre valga la redundancia en alguna controversia nosotros aquí nos estamos asegurando solamente vamos a dar mención de lo que ella dijo ojo con esto no nada personal solamente vamos a hacer mención de lo que ella dijo aquí en la cantina RD también la perversa le responde a Yailin después de lo que ustedes verán que ella dijo y algo interesante que me llamó mucho la atención y es sobre el videito que subió secreto el famoso biberón donde sale con una canción tirándole a Sammy pero no solamente lo hace secreto también lo hace la perversa y está como en el mismo estudio será que la perversa se montó en esta canción ustedes verán de que yo le estoy hablando más adelante aquí en la cantina RD pero antes recuerda suscribirte activar la campanita y compartir con todos amigos nuestros videos de inmediato te voy a presentar ahora mismo las informaciones y ahí estamos viendo en pantalla lo que Yailin publicó póngale mucha atención yo le voy a estar leyendo para que ustedes escuchen dice a quien pueda interesarle cualquier persona que haga uso de mi nombre sin mi consentimiento tendrá que verse conmigo en los tribunales y hablar con mis abogados da pena y vergüenza que un artista con la trayectoria que tiene tenga que arrecotarse de un sonido para sonar conmigo esto fue lo que Yailin subió a su cuenta de Instagram después de todas las especulaciones que andan en las redes sociales ustedes saben que estos días ha estado muy candente todo el tema de Yomel, la perversa y por supuesto Yailin, también DJ Sammy, Jen Quesada aquí estuvimos haciendo un videíto que por aquí arriba le va a parecer una tarjetica para que usted pueda enterarse de todo luego de esto aquí le responde la perversa a Yailin la más viral y miren con qué dice la perversa y ahora a quien fue que le dieron top aguanta presión que yo no llamé abogados esta es la respuesta que le da la perversa luego de ver que Yailin hizo público que cualquier persona que la nombre esto es decir, vamos a decirlo así artista o persona vinculada dentro del género urbano o no dentro del género urbano pues tendrá problema con ella entonces pues la perversa decidió aquí tirarle sus pullitas porque ustedes saben todo lo que pasó con la perversa y más cuando la canción que le hizo Rochi y bla 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 por ahí es que va todo eso pero después de que todo esto sale a relucir nuestro querido secreto sube a su cuenta de Instagram en este video que van a ver a continuación bueno ya terminé aquí de grabar los tigres entran ya wey entran que ya terminé vengan a ver que es lo que era vengan a ver que es lo que atiendan que es lo que tú dices entran los tigres entraron ok escuchen escuchen esto por lo ve atiendan duro sonido también así como este video como ustedes ven ahí que secreto sube de una canción donde dice que como que a DJ Sammy le están pegando los cuernos ustedes saben que hace unos días por ahí se anda especulando esa información especulando aquí solamente estamos especulando esta información porque no tenemos la fuente de que eso sea cierto estamos investigando así que tranquilos que más luego le daremos más datos sobre esta situación si es cierto pero ¿qué me llamó la atención? que luego de esto la perversa sube el siguiente video que ustedes verán a continuación ¡Primos! ¡Vengan acá! yo quedé anodadada y pensé ¿será que la perversa se va a montar en la canción con secreto el biberón? ¿o será que la perversa hará una canción tirándola a Jaili? yo quiero que seas tú que me dejes tu comentario aquí debajo ¿qué te parece toda esta película? que desde un inicio señores se vio que esto iba para largo pero vemos también que ahora se involucra secreto el famoso biberón en todo esto yo quiero que seas tú que me comentes aquí debajo y me digas tu opinión también que me comentes para yo saludarte en el próximo video señores esto fue espectáculos en la cantidad recuerda suscribirte activar la campanita y compartir con todos tus amigos nuestros videos también seguirnos en Instagram como arroba la cantina RD si tú que me ves eres un nuevo talento o un emprendedor y quieres darte a conocer hazlo con nosotros solo tienes que llamar a estos números que están apareciendo en pantalla o escribir al día y preguntar por los precios que tenemos para ti ya no hay excusa para que tu marca o tu talento no se dé a conocer bajo el sello de la cantina RD estuvo con ustedes Anneli Saray nos vemos en otro espectáculo en la cantina bye bye y y y y Y ya está.